¿Qué tal? Bienvenido a este top, donde te voy a compartir 10 juegos increíbles para jugar en Android y que son totalmente sin Internet. Hay una cantidad infinita de juegos para tu celular, pero casi siempre no tenemos Wi-Fi o datos móviles disponibles. Pensando esto, he hecho una recopilación de 10 juegos recomendados para jugar sin conexión alguna. Varios se disfrutan en su totalidad si tienes conexión, pero no por ello dejan de ser divertidos en solitario. Así que si andas buscando estas clases de juegos, quédate que estás en el video indicado. Abrimos la lista con Bright Memory. Es un shooter en primera persona ambientado en un mundo futurista en el que podremos controlar a una agente especial cuya misión se complica cuando un accidente la envía a través del espacio y el tiempo a un lugar totalmente desconocido. El sistema al control de Bright Memory está muy bien adaptado a dispositivos táctiles. En la parte izquierda de la pantalla tendremos el stick, virtual de movimiento y dos botones de habilidades, mientras que en la parte derecha tendremos muchos más botones. Disparar, recargar, saltar, esplintar, habilidades especiales y cambiar de arma. Al principio pueden parecer demasiados botones, pero lo cierto es que todos resultan necesarios. Es un FPS espectacular en todos los sentidos, que tiene un apartado visual absolutamente sobresaliente y un sistema de control muy bien adaptado a dispositivos táctiles, algo especialmente loable, si tenemos en cuenta que el juego ha sido diseñado para PC. En las opciones de configuración, además, podremos ajustar el nivel de detalle de los gráficos a la potencia de nuestro celular. Te lo recomiendo mucho. Battle of Agents Battle of Agents es un juego gratuito multijugador, sin conexión, desarrollado por Cemeva Studio. Es un juego de disparos en tercera persona, donde los jugadores tendrán que enfrentarse en partidas didácticas, contra enemigos aleatorios controlados por la inteligencia artificial, ya que es un juego offline actualmente y solo cuatro caracteres, los cuales puedes seleccionar al igual que las armas, en cada una de las partidas. El videojuego posee un modo zombie, el cual te puedes enfrentar a los muertos vivientes, su perdado visual sobresalen, y sus mecánicas son sumamente intuitivas. Escalamos al puesto 3, donde se encuentra Incredible Mandy. Es un videojuego de puzles y plataformas en tres dimensiones, en el que los jugadores podrán controlar la mente a un enigmático personaje, al que tendremos que ayudar a recorrer distintos mundos en busca de recuerdos compartidos con su hermana. Para ello, no solo tendremos que resolver puzles y explorar, en ocasiones también tendremos que combatir contra extrañas criaturas usando la espada, la espada luminosa de mente. No solo es un arma, normalmente tendremos que hacerlo en varias formas distintas, para resolver muchos puzles del juego. Una espectacular aventura, que combina con éxito acción puzles y plataformas. Continuamos con The Dead Incide, es un juego de acción en tercera persona para un solo jugador, en el que controlaremos a una de las pocas supervivientes de un apocalipsis zombie. Por suerte, nuestra protagonista tiene trasfondo militar, por lo que no solo está preparada para combatir contra los no muertos, sino que también está en contacto con otros miembros del ejército. El sistema de control de The Dead Incide es cómodo e intuitivo. A diferencia de la gran mayoría de juegos de acción para Android, The Dead Incide es una aventura offline para un solo jugador. El juego comenzará con nuestra protagonista armada únicamente, con un rifle, y con la misión de encontrar a una compañera, que se encuentra refugiada en una cabaña cercana. Aunque esta es nuestra misión principal, tendremos total libertad para explorar la región en la que nos encontramos, que está llena de todo tipo de edificios. Eso sí, debemos tener mucho cuidado con los zombies, cosa que es más que obvia, pero me gusta aclarar estupideces. Pasamos a la posición 5, Burst the Power. Es un videojuego de peleas y luchas entre personajes de anime, el cual nos uniremos a través de batallas dinámicas, donde podremos combinar montones de combos y ataques especiales. Con cada uno de los personajes que usemos, tendremos más de una decena de personajes distintos, cada uno con su propia habilidad de ataque. Lucha, entrena y sube de nivel, para potenciar a tus guerreros favoritos. Sus mecánicas de combate, son similares de la saga de Dragon Ball, Tenkaichi Takteam, y sus escenarios son muy amplios, y están bien diseñados para la batalla. Muy recomendadísimo compadre. En este puesto, nos encontramos a Project Razer. Es un juego de conducción en tres dimensiones, al más puro estilo Gran Turismo Forza Motorsport, en el que los jugadores podrán ponerse al volante de vehículos espectaculares, con los que participarán en emocionantes carreras realistas, dentro de circuitos cerrados. Nuestro objetivo, cruzar la línea de meta, antes que nuestros rivales. Además de numerosas opciones de control, Project Razer, también ofrece una amplia variedad, de opciones de configuración gráficas, que de nuevo se adaptan a las necesidades de cada jugador, y cada dispositivo. Podremos jugar desde jugar a 480p, si tenemos un terminal Android de gama baja, hasta jugar a 1080, o incluso 4K. Y por supuesto, también podremos elegir entre varios niveles de detalle. Es un simulador espectacular, el coche responde a la perfección a nuestras indicaciones, ofreciendo una sensación similar a la que obtenemos en juegos de coches serios, como el mencionado Gran Turismo. Aquí no nos valdrá sencillamente con pisar el acelerador, si queremos ganar una carrera, necesitaremos saber cuando frenar, y tendremos que conocernos los circuitos. Risen Down, es un videojuego de parkour extremo, con un nivel de detalle muy realista, en el que podremos realizar acrobacias y saltos, de este deporte físico a través, de diferentes obstáculos y escenarios. Asumiremos el papel de un deportista que transmite sus habilidades en vivo y obtiene ingresos de ello. Nuestro objetivo será realizar todas las acrobacias necesarias con el fin de convertirse en un popular maestro del parkour. Posee una calidad gráfica excelente, con un sistema de control fácil y sencillo. Llegamos a puesto 8, Shadows of Kurgan. Es un juego de acción y supervivencia en primera persona, en el que los jugadores podrán moverse libremente por un mundo abierto, repleto de zombies y otros peligros. Nuestro objetivo será llegar de vuelta a casa, y no será nada fácil. Desde nuestro inventario, podremos construir montones de artefactos distintos, utilizando todos los materiales que vayamos recogiendo. Podremos crear hachas, picos, jabalinas, sacos de dormir, hogueras, antorchas y mucho más. Tan solo necesitaremos los ingredientes correctos para crear casi cualquier cosa. Aunque los zombies son una de las amenazas más presentes en Shadows of Kurgan, no son la única. El propio escenario resultará peligroso en más de una ocasión. El mundo está lleno de anomalías, al más puro estilo stalker, que pueden acabar con nosotros si no estamos atentos. Un paso en falso, y se acabará nuestra aventura. The Guardians of Peace es un entretenido videojuego de acción y aventuras, en el que los jugadores controlaremos a un joven aprendiz de guardián, que a través de la meditación y el aprendizaje junto a sus mentores, tendrá que convertirse en el guardián de la paz, que está destinado a ser. A lo largo del juego, tendremos que enfrentarnos a distintas criaturas, que han sido poseídas por una suerte de maldición, generada por la pereza y la inactividad. Gracias a nuestro trabajo, devolveremos a estos individuos el interés por la vida. Para ello, tendremos que luchar de forma física, y en nuestro aprendizaje llegaremos a dominar el poder de la mente, capaz de generar bolas de energía, que eliminarán la desidia del cuerpo. También, podremos hacernos más fuertes, para afrontar desafíos importantes. Lo único que tendremos que hacer, será meditar un momento, y nuestras energías se recargarán. Llegamos al puesto 10, MISC School. En el año 3020, la Tierra se contaminó tanto, que los humanos construyeron ciudades flotantes sobre las nubes, y las llenaron de robots de servicio, para cuidar la mayoría de los aspectos de la vida. Pero ahora, esos robots se volvieron contra civiles, debido a un misterioso virus, y como oficial robot de Elite MISC 802, su misión es curar a los robots, para salvar la ciudad de Alpha Club. Vaya, llegamos al final, espero que en verdad te haya gustado el top, y los juegos. Recuerda suscribirte para más contenido, y no olvides comentar para saludarte en el siguiente top. Me ayudaría mucho que me dejes tu like, y tu opinión, gracias por ver el video hasta el final, un saludo enorme, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!